Durante su audiencia número 46, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, comentó que en el transcurso del año 2014 se mantuvieron 25 reuniones con los integrantes de la sección 22 para discutir temas en materia de educación, aunque agregó, aún sigue pendiente la resolución de la reforma educativa. Explicó que como todos los años, se contó con el apoyo de las y los profesores oaxaqueños para llevar a cabo la tradicional Noche de Rábanos, consiguiendo que la lucha magisterial se deslinde del comercio ambulante que invadía el Zócalo de la capital. Hemos contado con el apoyo y el espaldo del magisterio para poder realizarse las actividades propias de Oaxaca. La actividad que tenemos mañana, que es la Noche de Rábanos, está asegurado que se realice como todos los años sin ningún problema. Los maestros siguen en su programa de lucha concentrados en el kiosco, pero bueno, quienes estaban generando mayor daño a la economía eran los comerciantes en vía pública, que hemos acordado que no pueden estar en la vía pública, porque no nada tiene que ver con el tema magisterial. Estas fiestas estarán libres de comerciantes en el centro, estamos en mucha coordinación con la autoridad municipal para tal efecto. Juan Monteagudo aceptó que el gobierno estatal mantiene una comunicación permanente con todos los grupos de lucha social. Ante ello, puntualizó que su administración sigue retomando el diálogo como única solución, omitiendo de esta forma la represión social. El gobierno estatal descartó que Oaxaca ocupe uno de los primeros lugares en violencia a nivel nacional. Oaxaca no aparece como un estado ni violento, ni un estado que tenga las tasas más altas. Hoy lo informa el Consejo Nacional de Seguridad, hoy también un reporte a nivel internacional donde señala que México tuvo algunos crecimientos en los últimos años en materia de inseguridad, no ponen a Oaxaca. Finalmente el gobernador aseveró que no hubo dinero de por medio para que los vendedores ambulantes se retiraran del zócalo de la capital. No, dinero de por medio no hay, bastante posibilidad tuvieron de recaudar dinero al estar en un lugar privilegiado ya, es totalmente ilegal, la vía pública no es para eso. Ya hemos platicado con el magisterio, no podemos generar ese halo de impunidad y vamos a insistir para que los comerciantes sigan prestando servicios pero en lugares adecuados, no en el zócalo. Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para seguir dialogando con el magisterio porque el tema es el magisterio, el que no les den la cobertura. Al final ningún comerciante puede estar en la vía pública si no tiene permiso. Con imágenes de José Antonio Reyes reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez.